Buenas tardes, mi nombre es Juan David Camargo Eslava, pertenezco al grupo 82 del curso Proyecto Ingeniería II. Yo soy el encargado de realizar la parte de elaboración del proyecto, pues por ubicación geográfica. Con mis compañeros no pudimos reunirnos para finalizar el proyecto. Entonces, a continuación vengo a explicarlo, se denomina lombricomposta. Este proyecto lo realizamos en cinco fases. La primera fase corresponde al diseño, el cual se hizo en un software de modelado 3D. Luego procedimos a comprar los materiales, luego se elaboró, luego se hicieron pruebas y ensayos. Y finalmente se hizo la presentación. Este proyecto consta de tres niveles. En el primer nivel es un cajón, lo podríamos denominar cajón 1. En el segundo, que es el cajón 2, cajón 3 y la base. Y una tapa que es para proteger de roedores y cualquier otra plaga, gallinas y demás que puedan afectar a nuestras lombrices. Entonces, en el primer cajón, tendríamos lo que sería la, en donde se pondrían por primera vez las lombrices, el cual está forrado por un hule y por un costal, para evitar que nuestras lombrices se puedan salir por diversos motivos. Y en la base tenemos un recipiente, el cual se utiliza para recolectar el humus, el humus líquido. Entonces, pues la idea del proyecto es que a medida que las lombrices vayan comiendo los desechos orgánicos, como frutas, verduras, pues cada vez va a subir la cantidad de humus sólido que ellas producen. Y los cajones son con la finalidad de que a la vez que se va agregando, ellas van subiendo a buscar la comida y abajo va quedando el humus que es el que se recolecta.